Bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome en este video, en esta videonota que hemos preparado especialmente para The Beast Today. Hoy una pequeña continuación de lo que fue la clase que vimos, el taller de LinkedIn Strong que dictamos el pasado lunes y que nos quedó un temita pendiente, pero voy a hacer primero una recapitulación para que sepamos de qué estamos hablando para aquellos que no pudieron sumarse al taller y después vamos a hacer un ejercicio en vivo acá. Vamos a grabar cómo hacer para contactar y buscar esas personas de interés en LinkedIn. Contactando en LinkedIn. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar acompañándonos durante esta nota. La importancia de los contactos en LinkedIn. Vas a descubrir algo hoy muy simple. La importancia de los contactos en LinkedIn y cómo contactarlos, cómo ir directamente a esas audiencias que son de interés. Bueno, a mí me gusta empezar, como digo siempre, con una frase y hoy traigo a Peter Drucker. Dice, la meta del marketing es conocer y entender bien a nuestro cliente, también a nuestro cliente, que el producto o el servicio le encaja y se vende solo. Esa es un poco la meta del marketing. Definitivamente es trabajar en eso. Y es por eso que también hay que entender que debemos comprender y debemos tener muy en claro quién es nuestro cliente, a quién es esa persona a la cual nosotros le estamos hablando. Y por eso te traigo una regla de oro. Una regla de oro para el día de hoy. La regla de oro es, si le vendo a todo el mundo, no le vendo a nadie. Tenemos que ir al nicho. Tenemos que ir a esa persona que nos interesa. Tú eres un consultor de recursos humanos y te interesa que las empresas te consideren para hacer búsquedas de talentos para esas empresas. Debes ir y tener en tu lista de contactos personas del área de recursos humanos, los de reclutamiento o los directores o los gerentes de recursos humanos de las empresas a las cuales a ti te interesa trabajar. Y lo puedes especificar a todo lo que tú quieres. Te interesa buscar recursos de tecnología. Lo vas especificando y lo vas buscando. Vas achicando el nicho al cual tú le estás hablando y al cual tú le estás vendiendo tu producto. Eso es importantísimo y es una regla de oro. Y el error más típico que todos cometemos es venderle a todo el mundo. Siempre tenemos esa tendencia de venderle a todo el mundo. Y hay que tener cuidado con esto porque esto es muy peligroso venderle a todo el mundo. Siempre hay que ver, elegir al cliente ideal. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa audiencia que nos interesa? Ir a ese cliente ideal. ¿Quién es ese cliente ideal allí? Bueno, es muy fácil. Es ese que está allí. Ese es el que te interesa. Y sobre ese vas a poner tus baterías de marketing. Cuando le vendemos a todo el mundo, tendemos a dispersarnos en nuestra comunicación en vez de hacerlas focalizadas y apuntar al que nos interesa. Ahora, la gran pregunta es cómo encontrar a esta gente en una red profesional como LinkedIn. ¿Cómo encontrarlo? Bueno, yo hago una sugerencia que es definirla. Definir a esa persona. Estar donde esa persona está. Hacer una radiografía de tu cliente. La radiografía del cliente. La radiografía del cliente es fundamental porque es la que te va a permitir alcanzar esos resultados. Es la que te va a permitir ir directamente y hablarle a la persona que es de interés. Y para eso yo recomiendo, yo recomiendo tratar de hacerlo lo más simple posible. Entiendo que hay metodologías de describir el buyer persona. Existen muchas metodologías. Yo la verdad es que intento, intento hacerlo simple. Hacerlo simple porque a veces cuando estamos emprendiendo, cuando tenemos una pyme, o no tenemos presupuesto, o no tenemos recursos, o no tenemos tiempo, o no tenemos un equipo que se dedique a esto. Que si bien es importantísimo hacerlo, es importantísimo hacerlo, debemos trabajarlo sí o sí. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, buscamos hacerlo a través de tres pasos. El primero es responder y conocer cuatro preguntas fundamentales que me van a ayudar a mí y me van a permitir a mí, más adelante, generar los contenidos de valor que esa empresa, persona, o ese potencial cliente necesita de mí. Yo siempre recomiendo armar un mapa de empatía porque el mapa de empatía me va a permitir hablarle desde lo que son sus necesidades y después escribir una historia. Yo escribo en una carilla, en una paginita, la historia de ese potencial cliente que yo voy a tener. Bueno, veamos uno por uno muy rápidamente, muy rápidamente. Esto lo vimos en el taller de LinkedIn del pasado lunes con Claudio, pero definitivamente creemos, o creo, y en función de lo que hablamos en ese programa, que es importante hacer este paréntesis para después entrar en la materia de lo que nos interesa. Las preguntas poderosas. Contestar cuatro simples preguntas. Cuatro simples preguntas. ¿Cuál es el resultado final que tu cliente quiere alcanzar? Y lo escribes. Un cliente tuyo necesita una solución. Necesita que le contraten una persona, ya que dimos el ejemplo del tema de recursos humanos. O vamos a cambiar, vamos a cambiar. Imagínate que tú eres una persona que vende un servicio que está relacionado al área de responsabilidad social empresarial. Entonces, necesitas a una, esa persona en la empresa necesita desarrollar programas de responsabilidad social empresarial. Necesita programas de responsabilidad social empresarial. Necesita programas apalancados, no sé, en el triple impacto, por poner un ejemplo. Bueno, entonces el resultado es, lo escribes, lo escribes. El resultado que busca ese cliente, ese potencial cliente tuyo. ¿Qué le hace falta para alcanzar ese resultado? Bueno, tener ideas, tener programas, tener conceptos. Puede necesitar, le puede hacer falta presupuesto. Ojo, le puede hacer falta presupuesto. Pero necesita, para alcanzar eso que está buscando, un resultado. Necesita un, algo, algo, algo le está haciendo falta. Lo otro tienes que escribir es, ¿qué le das tú? ¿Qué le das tú para llegar a ese resultado tan deseado? ¿Qué le puedes ofrecer? Bueno, mira, yo te puedo ofrecer una metodología que te va a ayudar a desarrollar programas de triple impacto a un bajo costo dentro de tu empresa. Y con este, este y este ejemplo. Bueno, eso, eso lo tienes, lo tenemos que anotar. Y después, ¿cuál es el mayor miedo que no le deja llegar al resultado? Puede ser que no te conoce, no sabe quién es. Entonces, hay muchas maneras, hay muchas, muchas respuestas que puedes tener aquí para alcanzar ese resultado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes esto escrito, tú tienes ya tu plan de manera indirecta, porque después lo tienes que plasmar en un plan de generación de contenido. Tú tienes un plan de generación de contenido para tu empresa, para vender tu producto, para regalarle información valiosa desde los seis aspectos que ya hemos hablado en varias ocasiones. Desde dar recomendaciones, desde dar ahorro, desde comparar, desde sorprender a la audiencia, desde comunicar con humor y desde informar o comunicar desde la responsabilidad social. Tú tienes para darle contenido de valor que es propio tuyo, propio tuyo. Y puede ser muy distinto a lo que tienen los demás, porque ya empiezas a diferenciarte. Esas son las cuatro preguntas que tenemos que contestar. A continuación, hacemos un mapa de empatía. Y hacemos un mapa de empatía. Yo siempre digo, mira, mapas de empatía hay millones en Google. Tú lo buscas, mapa de empatía. Y te va a dar distintos ejemplos. A mí me gusta este. A mí me gusta responder con unos pequeños comentarios encima de cada uno de estos, o con unos post-its. ¿Qué piensa y qué siente mi cliente? ¿Qué está escuchando? ¿Qué ve? ¿Qué dice y qué hace? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus costumbres? A mí me gusta poner una foto en el centro de cuál es mi cliente ideal, mi avatar. Ese avatar que estoy soñando. Yo pongo abajo cuáles son las debilidades y los temores. ¿Qué lo motiva? ¿Cuáles son los resultados que está buscando? ¿Cuál es esa necesidad de medir el éxito? ¿Qué lo motiva? En la parte de debilidades, los miedos, las frustraciones. Entonces, ya yo tengo una radiografía. Yo sé qué decirle, ya yo sé qué comunicarle, pero ya yo sé también sus debilidades, sus temores, sus motivaciones y sus resultados. A partir de allí, ya tengo las cuatro preguntas, ya tengo la historia. Y lo que vamos a hacer es escribir la historia. Escribir la historia de ese cliente. Conocer su historia es clave. ¿Por qué? Porque te va a permitir ir más allá en lo que tú le vas a escribir y en la manera como lo vas a contactar. Vas a escribir su historia. Vas a ponerte en la piel de tu cliente. Si lo entiendes, lo vas a poder ayudar. Tiene que ser una historia que parezca real. Trata de tomar un ejemplo de la vida real de un cliente y escríbelo. Que el que lo lea, el que lea esa historia entienda el problema. Entienda el problema. Cuando desarrollas esto, ya tienes bastante, bastante conocido a tu cliente. Y es por eso que te doy este consejo de zorro viejo. Consejo de zorro viejo. El consejo de zorro viejo que te quiero dejar es, quiero que escribas esa historia pensando que eres tú. Escribe la historia pensando que eres tú. Que eres tú el que está viviendo lo que está pasando. Porque tú eres el mejor ejemplo de lo que ofreces. ¿Cómo te sentías? ¿Quién te rodeaba? ¿Qué te decían? ¿Cuáles eran esos miedos y esos frenos que tenías? ¿Qué soñabas? ¿A quiénes estabas siguiendo? Cuando tú vas respondiendo a estas preguntas a lo largo de esa carilla, con la información del avatar, con la información del mapa de empatía, perdón, y con la información de las cuatro preguntas, empiezas a descubrir mucho mejor a tu cliente. Y entonces llega el momento, llega el momento, una vez que ya estás listo, que ya lo tienes definido, ya sabes quién es, qué piensa, cómo piensa, qué le gusta, qué no le gusta, entonces comenzamos a contactar. Para efectos de este ejercicio, bueno, y comenzamos a contactar implica, ya tienes una razón de tener al cliente contigo, como la película, la razón de estar contigo, la razón de estar contigo, esa es la película. Y la pregunta fundamental que siempre vamos a hacer es si ser encontrado o no, ser encontrado o no. Desarrollar redes es una de las principales razones de estar en LinkedIn. Mire, yo, me gusta decir algo, si tú quieres hacer trabajo utilizando el mundo digital, tienes que estar allí, tienes que estar allí, sí o sí es necesario que estés allí, tienes que estar presente, tienes que buscar tus colegas, tienes que buscar clientes, prospectos, candidatos, porque necesitamos crecer. Si la decisión es irte a LinkedIn, sea para buscar trabajo o sea para buscar oportunidades de negocio o consultorías o lo que estás ofreciendo, tienes que utilizar la red. No puedes quedarte inerte allí a que te lleguen los comentarios por obra y magia del Espíritu Santo. No, tienes que trabajarla, tienes que provocar una comunicación que busque resultados. Tener un perfil impecable, como lo expliqué en el taller del pasado lunes, llama la atención, pero debe invitar a saber más. Y surge la gran pregunta. La pregunta de los 25 mil dólares. ¿Cantidad o calidad? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cantidad de contacto o calidad en los contactos? Y aquí yo me voy a remitir a mi maestra. Mi maestra es muy, muy clara. Mi maestra dice, la red de contactos va a depender directamente de su objetivo profesional en LinkedIn. Sandra Long. Sandra Long dice claramente, La red de contactos dependerá directamente de su objetivo profesional en LinkedIn. Todos tenemos un tutor, una persona que nos orienta. Bueno, a mí me encanta seguir a Sandra porque es realmente muy profesional en lo que hace y muy seria en la manera de generar esas recomendaciones para utilizar LinkedIn de manera consciente. ¿Te enfocas en servicios profesionales o productos a empresas? Si tú te enfocas, si tú lo que estás ofreciendo es un servicio profesional o un producto o una empresa, tu estrategia será selectiva. Ya vamos a hablar de una estrategia selectiva. Vamos a hacer un ejemplo con LinkedIn aquí en vivo en este momento. Después, si tú buscas hacer crecer tus redes, si tú eres una persona que trabaja las redes de mercadeo y que necesita realmente gente para justificar tu negocio y para apuntar y apuntalar y crecer, tu estrategia es voluminista. Es voluminista. Cualquiera de las dos es respetable. Cualquiera de las dos es respetable. Puede funcionar, te puede hacer trabajar muy bien tus redes, pero es una decisión personal. No es que yo te voy a decir cuál es la que vas a hacer o cuál es la que tienes que hacer, porque eso no existe en el mundo de las redes. Cada uno tiene que buscar qué es lo que te funciona, qué es lo que te funciona y cómo funciona. Bueno, vamos al perfil entonces. Vamos al perfil. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a ver cómo podemos hacer crecer y contactar a esas personas de interés. Pero para eso vamos a hacer un ejercicio muy simple. Vamos a imaginarnos que hoy somos conferencistas motivacionales. Mire, yo soy una persona que da charlas, da conferencias en empresas. Y como doy charlas y conferencias en empresas, a mí me interesa saber y definir, que ya yo hice mi perfil del público ideal, quiénes son los que me están contratando. En este caso, para los efectos de este ejercicio, voy a buscar directores de recursos humanos y presidentes de compañías. Pero voy a tratar de profundizar un poquito más en eso y voy a irme a países. ¿De qué países estamos buscando? Estamos buscando de Argentina y de Chile. Maravilloso. Entonces ya yo sé que estoy buscando directores de recursos humanos y CEOs de empresas que están ubicadas en Argentina y en Chile. Y en Chile. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ir directamente, vámonos a ir directamente al perfil de LinkedIn. Bien, bien. Y hemos llegado entonces al perfil de LinkedIn. Aquí estamos dentro del perfil de LinkedIn. Entonces, mira, esto es muy simple. Dijimos que íbamos a buscar directores de recursos humanos. Directores de recursos humanos. Entonces, escribo directorrrhh. Escribo acá. Y le doy Enter. Le doy Enter a la búsqueda. Entonces ya me va a empezar a aparecer, me van a empezar a aparecer personas de recursos humanos. Como yo estoy ubicado en Argentina, me va a empezar a aparecer por cercanía. Me va a empezar a aparecer por cercanía. Entonces, aquí me empiezan a aparecer, por ejemplo, Unilever. Me interesa. Le digo conectar. Hecho. Si quiero mandarle una nota privada, lo puedo hacer. Pero normalmente yo prefiero de una vez aprovechar y la voy contactando. Bueno, ya está invitada. Vamos a ver. Inditex me puede interesar como empresa. Entonces, también la vamos invitando. Seguimos buscando. Vamos a ver. Easy es una empresa que me puede interesar para los servicios que yo estoy haciendo. Bueno, otra cosa muy importante. Tú puedes llegar al nivel de especialización de las empresas a lo que más quieras llegarle. A lo que más quieras llegarle. ¿Ok? Esto es importantísimo. Por ejemplo, Director Corporativo de Recursos Humanos en Grupo Clarín. Vamos para allá y la vamos invitando. Y la vamos invitando. Puedes llegar al nivel que tú quieras. Fíjate, yo había dicho en el ejercicio que íbamos a buscar gente que esté ubicada en Argentina y Chile. Entonces, escribimos aquí Chile. Me sale Chile y voy directamente y aplico. Pero, por ejemplo, yo puedo llegar a unos niveles de especialización de esto bastante, bastante, bastante fuertes. Como, por ejemplo, contactar. Bueno, aquí tenemos un gerente, Director de Recursos Humanos en San Vic. Entonces, buscamos qué es la empresa y si la empresa me interesa, la contacto. Pero, por ejemplo, imagínate, yo le digo, quiero todos los filtros. Yo quiero directores de recursos humanos de empresas, de empresas, por ejemplo, de empresas, busquemos aquí, bancarias, sector banco. Vamos a ver si está, aquí está, sector bancario. Me interesa, claro que sector bancario, busquemos. Podemos llegar a ese nivel de especialización y son personas que vamos a estar contactando a través de LinkedIn en el área Transformación y Procesos del Itaú de Chile. Me puede interesar, me puede interesar y lo conecto, lo contacto, lo contacto. Y así voy haciendo. Estas personas hoy van a decir, bueno, ¿quién es este que me está contactando el día de hoy? Porque a lo mejor no tienen nada que hacer, pero estamos haciendo el ejercicio para los fines de ustedes. No voy a contactar a más nadie para evitar que las personas crean que yo estoy invadiendo la privacidad de ellos, pero esto funciona de esta manera. Ahora, hay algo interesante que te quiero decir y lo hablamos en el taller, el taller del pasado lunes. Get Prospect. Como ustedes ven aquí, yo tengo una herramienta aquí que se dice GP. GP. Pues, tan sencillo como que esta es una herramienta de prospección que una vez que yo tengo ya definido ese público aquí a quien yo le quiero llegar, yo puedo traerme, fíjate lo que voy a hacer, me voy a traer, me voy a traer, este, esto, vamos a suponer que estos tres me interesan, pues, simple y llanamente lo salvo, digo, yo lo quiero tener en una lista de recursos humanos, capacitación, por decir cualquier cosa, y lo salvo a esta herramienta que se llama Get Prospect. Get Prospect te va a permitir jalar la información y la data de la persona a la cual tú estás interesado en caso que tú quieras hacer una campaña de email marketing o incluso si la persona declara en su información su número de teléfono, te deja, tú puedes descargar y traer hasta el número de teléfono. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que las posibilidades que te da LinkedIn para prospectar y para ir directamente como un rayo láser en el caso de tus servicios son muy abiertas, son muchísimas, son muchísimas posibilidades. Yo aquí salvaría y eso me lo va a traer a mi herramienta de Get Prospect y yo después la descargo como un Excel y tengo todos los datos. No lo voy a hacer acá porque no estoy descargando nada en este instante, pero eso es lo que te quería ofrecer. Bueno amigos, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta capacitación que es un complemento del taller que dimos el pasado lunes y que estoy seguro, seguro que te va a ayudar a complementar toda esa info que tenías y todas esas dudas en relación a cómo contactar. Nos vemos en una próxima. Chao.